Allí, Epaitsburu, y aquí, Arañoz, y a mi espalda, Orkin, y ya veremos qué hago. Si voy a Arañoz, si voy a Epaitsburu, el caso es dar un paseíto por el bosque para verlo en todo su esplendor. De nuevo, esto es lo que me espera. Así va a ser todo el paseo. Ya veis que casi está a oscuras. Esto no deja entrar ni la luz. El ayedo vuelve a estar como está todo. Tremendo. Y ojito, porque luego los robles van a lucir de un modo escandaloso. De momento hay que disfrutar de esto, porque el hecho de que el sol pegue así directamente en las hojas al estar tan doradas, hace que esto sea, vamos, el paraíso. Así de claro. Ahora es cuando tengo que decir que, por supuesto, que me meto por tramos que van bosque a través. Pues, ojo, la senda siempre está ahí. Pero esto lo digo porque normalmente Arañoz y a Epaitsburu nadie sube por aquí. Y esta es, pues, no sé, casi me atrevo a decir que es la subida más guapa de todas. Porque caminar por sendas como estas es la re hostia. Y se está teniendo en cuenta que estoy a 20 minutos de coche de casa, porque esa es otra. Y de vez en cuando hay que atravesar algún pradete. Y así lucen las hallas solitarias. Al no tener competencia, también crecen a lo ancho. Bueno, ya veis que esto está tremendo. Y ahora me basta con mirar hacia atrás para ver, pues, toda la parte septentrional del Valle de Anue. Ojo, y del Valle de Lanz, porque Lanz es aquel pueblo que veis allí. Y encima, ¿qué montes se ven? Pues Loiqueta, Zuriain, que está allí arriba. Ocolin, Eride, Arcequi, Guapordoki, que es eso que veis a la derecha. Bueno, esa es la cara sur de la sierra de Sayoa. O sea, es lo que va derechito hasta el puerto de Gozue, que luego se va a ver mucho mejor. Aunque basta con girar para volver a entrar en el bosque. Bueno, sin comentarios. Y aquí ya, dando los últimos pasos antes de llegar a la cima, que está ahí mismo. De repente se va a mostrar de sopetón todo el mirador. Y llegar hasta aquí, desde el pueblo, cuesta 55 minutos de reloj. Lo acabo de mirar. Y al ladito de casa. Esto lo digo para que veáis que, para poder disfrutar de alledos tan tremendos como este, en su esplendor otoñal, no hace falta irse muy lejos, ¿eh? No todo consiste en ir a Lirati, a Belagua y a tomar por culo. No. Estas perlas las tenemos al ladito de casa. Últimos metros. Ya estoy aquí. Este es el hito cimero de Paitsburu. Uno de los montes situados entre el Valle de Anue y la Ulzama. Aquí unas amigas. Bueno, esta es tan descarada que se viene por mí. No serás el demonio, ¿verdad? Pedazo joputa. Anda que no. He bajado un poquito para empezar a mostrar lo poco que se deja ver de la Ulzama. Que aún así no está nada mal. Ahí abajo están, pues, Lizasso, Larraín, Zars, bueno. Y demás pueblos. Que no me acuerdo de todos, así de claro. Al otro lado de aquella línea, el Valle de Atez. Y aquí ya el Valle de Odieta. Y estos son robles, por cierto. Ya he dicho que iban a aparecer unos robles que lucen en el copono. Aunque abajo se van a dejar ver mucho mejor. Sigo girando y allí se deja ver Gelbenzu. Y al fondo, ¿qué montes destacan? Pues a ver cómo lo digo yo. Puedo decir que allí, ahora a la derecha se muestra Sarvil, el cabezón. Y toda la línea que se para a Azcaba, el Valle de Odieta, como he dicho. O sea, allí está Orchicasco. Y allí las peñas de Anchoriz. Se dejan ver muy bien. Las de Berrondo, Elisato. Bueno, el caso es que ya Pamplona está allí mismo, ¿eh? Para quien no conozca esto, detrás de aquellos montes. Aquí ya es donde he girado del todo. Me encuentro debajo de la cima. Y la vista se presenta gloriosa y monumental. Ahí está Olaue. Y lo que destaca muchísimo arriba es Baratrueta. Baratrueta y hoy Arzabana. A su derecha, Tamporrene. Y en medio, entre ambos, el puerto de Gozcue. Y sigo girando. Y llega, a lo dicho, el extremo meridional de la sierra de Sayoa. Allí de nuevo, Archec, Iguapordoki y Aritzu. El pueblo... Bueno, ese es un sitio en el que hay unos paseos. Eso es la re hostia. Arriba ya están Burdindogi. Goitean. El Ide. Allí, bueno. A lo dicho. Una panorámica fabulosa. Miro hacia el sur, ¿eh? Para estar aquí hay que estar un poquito tarde. Bueno, ahora ya, en noviembre. Pues con estas horas, 11 y media de la mañana, ¿vale? Porque el sol ya está prometido. Pero eso en verano no lo podría hacer hasta ahora. Estaría el sol justo encima. Ya veis como lucen los robles. Qué bonitos. Y el remate final de la vista cimera es este. Si alguien se pensaba... Si se veía muy bien desde aquí, Zuriayn y aquello. Bueno, pues relativamente. Aunque ya se ha visto antes desde abajo. Con Lance y todo. Bueno, ya lo que más destaca Zuriayn. Sayowa se deja ver también. Ocolin. Archaga. Pues bueno. Todo eso. Y vuelvo a repetir, para quien tenga curiosidad. Todo lo que se ve ahora ahí al fondo. Esa es la sierra de Sayowa. Lo que va desde Velate hasta el puerto de Gozcue. Haciendo una L. Como quien dice. Porque luego lo que se desprende de Sayowa hacia el norte. Ya es sierra de Abartan. Aunque desde aquí no se puede ver mejor. Bueno. Un mirador cojonudo. Si se quiere conocer. La parte occidental. Y meridional. De la sierra de Sayowa. Bueno, con barachueta ahí otra vez. Bueno. Toca bajar. Porque este es un paseín mañanero también paradigmático. De esos que se dicen. Y aquí llega la puntilla. Supongo que muchos y muchas ya dabais por hecho. Que iba a visitar esto, ¿verdad? Este es el roble de Orkin. Una de las perlas del patrimonio natural de Navarra. Y la única pena que me queda es que aún no está muy rojito. Supongo que muchos habéis ya de sobra. Que los robles. Pues se ponen rojitos más tarde que las hayas. A primeros de diciembre. Por decirlo así. Esto estará naranja, naranja, naranja. Y las hayas ya no tendrán hoja. Es lo que hay. Aunque pensaba que iba a estar un poquito más colorado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Aún así, es un roble impresionante. De los más grandes que tenemos en Navarra. ¿El más grande cuál es? Pues seguramente el de Chagüe. Pero este no os penséis que le va a la zaga, ¿eh? Aunque el de Chagüe, creerme, todavía es más exagerado que este. Bueno, aún así, estos son recuerdos muy pretéritos de nuestra tierra. Porque este árbol tiene años, pero años, años, ¿eh? Y si digo 300 años, igual me quedo corto. El caso es que el tronco es una exageración. Y las ramas, y todo, y todo. Como sacado de un cuento. No puedo decirlo más claro. Es la perfección hecha árbol.